Pues listo Vamos aquí a por la angustia y a patrullar Si, primero darle... Que coja las armas reglamentarias Ah, ¿también no has cogido las armas? Eh, no, 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 tengo que ir a eso Si quiere... Reajustarte la pataca se lo... Si, exactamente igual Y ya se te quita a todos lados Ah, está bien, está bien La arma y la munición Ahí, de la armazen Vale Eh, coge solo el revólver, el rifle, coge lo del otro lado Si, no, no te preocupes He estado atento con lo que estuvisteis diciendo Vale, vale 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 Vale, aquí solamente el revólver Y la munición, ¿has cogido la munición? Eh, munición... Si, cierto De las dos, coge munición de las dos Y conozco bastante, aunque tenga las demás Eh, vale ¿Más o menos cuánto me recomendáis por si acaso? Cinco y cinco, coge cinco por ahí O tres y tres Lo que tú veas Vale 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 Y voy a pillar tres de estas Ya viene por aquí Vale Vale A ver si el cajón Que hay ahí, abajo Ok El cajón debajo del todo Vale Y de aquí me habéis dicho Es la Winchester 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 Winchester, 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 Winchester Vale, la Winchester Hecho si no estaba buscando que es que ese cajón es el cajón de las maravillas como winchester winchester donde está la winchester póngase el arma yo imagino que esto ahí y coge este enlazo también ah pues no el lazo no porque no eso sí que no me lo habéis dicho también aquí no creo que sí sí las armas reglamentarias están en vale vale y también hay un cuchillo lo pillo por si acaso no sé si no creo que ya de así si tengo tengo una encima es que claro yo cuando he llegado aquí un poco sabes que de tanto caminar me cago en la puta al final yo ya no sé lo que lleva encima y lo que no la verdad pues lo llevas todo entonces ahora sí los dos revolveres el emad y el cárterman tengo el está aquí y este otro aquí bueno perfecto tengo los dos sí vale póngase lo de la otra funda solo que me ha dado cuenta que a veces lo que pasa es que tienes que quitarte el arma de una funda y ya ponerte la otra y luego volver a colocar el arma de la misma funda ah vale y ya recarga las armas ahora sí vale eso lo tengo que tener en cuenta porque si no no me voy a dar cuenta les recomiendo que cuando vaya a recargar las armas con la esta en mano o no tengas las dos en mano ah las dos si vale está bien saberlo vale si no a que adivino lo que pasa si no jajaja es bueno no sé pero mejor no comprobarlo vale perfecto ya pues listo vamos a patrullar vale pues ya estaría todo cualquier duda que tenga o cualquiera en el libro tienes todo acerca de bueno de todo vale sí seguramente aproveche y y necesitamos también pedirle unas esposas también ok y esas no tenemos ahora mismo vale no hay mucho problema cuando esté todo simplemente me me comunicáis me dais lo que me tenéis que dar y poco más jajaja si no siempre lo guardaremos en el cajón de aquí vale pues estaré atento en ese cajón estaré atento pues el cajón de abajo es de la arma es del medio del dinero y el de arriba no sé que es todavía no lo he abierto ah ok bueno vamos a patrullar mira mira cómo está el día eso te voy a decir yo vaya día de perros muy bonito si joder a chaquete me lo ha dejado aquí antes te voy a aprovechar y leeré el libro completo pues a ver si hay algo interesante que tenga que saber jajaja si seguramente por eso digo por eso digo vale pues lo mismo digo si cualquier duda si no está mi compañero alguno de nosotros vamos por ahora porque a vosotros si que os ha mandado cosas pero jajaja si a ti te ha mandado conmigo a patrullar un momento exacto un momento que te ponga a un billy a patrullar y ya los que te vayan guiando pues nos van dando indicaciones y demás vale pues vamos vamos black water suele ser así de lluvioso? no eso es el día de hoy me está cayendo bastante lluvia la ventana si por eso digo porque desde que he llegado no ha parado de llover no ha sido estamos comprando en el estanco cuéntame de tu vida que tal te traes estas tierras? Tener una oportunidad, la verdad Vengo de bastante lejos, a decir la verdad ¿De dónde? Tú sabes... del norte, en general Muy, muy al norte Pasando las montañas de... ¿Cómo se llamaba esto? Lo vi en el mapa ¿Tú sabes dónde está la zona minera? Sí Más arriba, hay unas montañas Sí, hay unas montañas, pues detrás de las montañas hay un pasaje bastante interesante Caminé ni me acuerdo cuánto Buenas Buenas En el proceso viajé a varias ciudades, estuve caminando Y en general, bueno, busqué algún sitio Ajá, y siempre de pequeñito tu vocación ha sido ser seri, ¿no? A ver, nunca me esperé estar en el propio cuerpo, pero sí, ayudar en general Solo que vi la oportunidad, vi que Blackwater necesitaba gente y dije Oye, bienvenido sea ¿Sabes el manejo de armas y demás? Sí Aprendí de pequeño Un poco como todos, supongo Está bien, entonces Poco a poco Nadie... nadie nace aprendido de todo Eso sí, vocación y honor siempre Eso es lo que más En eso sí que he tenido más suerte Al final a mí me educaron diciendo que hay que proteger al propio Sí Sí Es que hay que ayudar al ciudadano y... Y... Es que hay que proteger el pueblo Pero creo que como aquí era... La tierra va al traído, pero es que... Porque por aquí tampoco trae bien Eso iba a preguntar Tema de... Patrullaje Y... Y demás ¿Vosotros os movéis en general? Por todos los sitios Está bien sabiendo Pero normalmente nos movemos de aquí a Astroberry, Valentine... Mayoritariamente esos sitios Sí, los sitios más... Con... Con más movimiento, ¿no? Sí Está bien saberlo para hacer una ruta Sí... A Marshall nos va... Asignando con... Con... Con diferentes compañeros Y vamos patrullando Es recomendable no patrullar solo Fuera de groundwater Me imagino Si ya es peligroso... En otros estados llevar placa No quiero... No quiero imaginarme por aquí, ¿no? Lo suyo ahí con... Con otro compañero Hace... Un poco... Robaron un banco y todo Y... Eh... Bueno, robaron el banco de Blackwater Joder Y está un poco como amenazado Blackwater Hay que tener los ojos... Bien abiertos Parece que llego en el mejor momento, pues Pues... Me parece que sí Necesitamos... Frecuertos, la verdad de conocer algún familiar o algo que tenga misma vocación y honor que usted a ver, en teoría yo venía con una cosa, con gente conocida, ¿sabes? solo que yo me decidí adelantar para ver cómo estaba el estado y demás pero no descalzo ¿Familia o amigos? Amistades, compañeros diría yo más bien todos somos parte del mismo equipo el de salvamento que hablé antes es que no sé ni siquiera cómo llamarlo, ¿sabes? nos dedicábamos a, yo qué sé, lo típico, cuando hay una tormenta sin más la típica de tormenta eléctrica, ¿sabes? sí con rayos y cosas así pues si había un fuego, ayudábamos si había maleantes, pedíamos a ver si la comisaría necesitaba ayuda un poco de todo ¿cuántos erais? ¿así a ojo? ¿10? ¿12? ¿10? ¿10? joder depende del momento a veces éramos 10 otras veces nos movíamos por distintos estados y íbamos 5-5 a veces pasaba lo que he hecho yo que me alejo del grupo y sabe dónde están podría ir en cualquier momento pero mejor a esos 10 personas le ha llamado para aquí, para ayudarnos ahora mismo lo que dije quería ver cómo cómo se mueve todo todo el estado ajá y si el estado se mueve bien lo más probable es que sí que vengan la gran mayoría al cuerpo bueno nos ayudaría ahora mismo por la amenaza, vaya por eso digo, por eso digo por eso digo y lo bueno es que en este la verdad es que está todo bastante tranquilo lo bueno que tiene este equipo es que cada uno nos dedicábamos a una cosa distinta ¿y a qué se dedicaba usted? yo sobre todo a apaciguar las cosas no tanto por la fuerza ¿sabes? a ver, dime un ejemplo yo qué sé imagínate una tracoa más normada en la taberna de la ciudad por lo que sea un negociador dicen, ¿no? en efecto un negociador también se da bien negociar sí y también en el caso de que la negociación se vaya un poco el garete también se me da bien llevarme la gente a mi terreno jajaja entonces está bien todo lo que se ayuda a buenas sí mira, te pongo un ejemplo en el estado de enfrente ¿vale? hubo un atraco no lo tengo muy claro era como una especie de taberna rara mezclado con... era como un hotel taberna extraño ¿sabes? hubo una rayarta tres personas borrachas uno sacó un revólver y amenazó al camarero y a una señorita amablemente nos acercamos dos compañeros uno más a la derecha que el otro e intentamos apaciguarlo hasta que nos dimos cuenta porque al final eso se ve tú ves cuando alguien te va a disparar o va a disparar en general o tiene la intención de hacerlo o las palabras que te dije también exacto se ve como te habla yo que sé si yo te estoy hablando así obviamente sabes que no voy a hacer nada pero si de repente te levo la voz te estoy atacado claro una voz más agresiva claro pues ahí sabes que en cualquier momento a la mínima que no te lo consigas llevar a tu terreno alguno de los dos termina con un tiro y y y cuando pasó esto aproveché vi que que no iba a terminar bien y aproveché que estaba hablando con mi compañero la caja al suelo desarmado y se lo llevaron los de los agentes por eso en efecto es bueno tener siempre al lado por eso es bueno tener siempre al lado por eso los demás que también fueron negociadores o tú eras el que especializabas más en negociar con la gente yo negociaba junto a otro compañero más y luego normalmente tenemos tres tiradores vale estas personas se suelen dedicar más a fusiles cosas con mira por si la cosa se tuerce demasiado que no les voy a venir tenemos un duelista por si acaso y el resto en general son un poco polimagentes a veces hablan a veces simplemente nos cubren las espaldas depende del problema ¿a quién dirías tú que sería el resto que destaca de ese grupo? el que destaca yo creo que mi compañero el que te estoy diciendo que me he hecho un cable con esto más que nada porque somos Uña y Carmen si él distrae todo es tiene cosas de líder o así para o solamente cumple órdenes y cosas así justamente ha caído un relámpago y no te he escuchado si me has preguntado si yo tengo no si tiene dote de líder esa persona no si tiene dote de líder o esa persona no esa persona simplemente sigue otra solo que la sigue muy bien es importante también que cumpla las órdenes que se le acomete si la Marshall dice algo pues se tiene que acometer si en general a ver este grupo lo trabajamos un poco como como una especie de trajito en plan con distintos rango me encanta la disciplina claro al final una cosa que yo siempre he dicho es porque no empezamos así antes éramos simplemente un grupo de amigos que queríamos hacer el bien y ya pero después se se hiciste un poco más profesional sí porque tuvimos el problema un problema con un chaval que bueno dejémoslo en que la lío ¿en qué sentido? en el sentido de que en ese estado por me costó mucho limpiar nuestro nombre si que hizo para mentir